El cine español más independiente tendrá una fuerte presencia en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Del 6 al 14 de noviembre se celebrará la decimosegunda edición de este evento, que cada vez está más consolidado en la capital hispalense. En total serán 12 las producciones españolas que competirán en las secciones oficiales Nuevas Olas y Resistencias. Es decir, es un tipo de cine por el que nosotros llevamos apostando cuatro años y que, querase o no, Sevilla es el punto de encuentro, es el lugar natural para ese nuevo cine español. Estrenos mundiales como el de Pozo Amargo, Bersequer, Amor Tóxico o la ya anunciada El Tiempo de los Monstruos compartirán programación con deschacados estrenos nacionales como la Academia de las Musas. Esta nueva edición dedicará un espacio a la Universidad de Sevilla para el estudio del cine español. Este seminario contará con el intercambio de conocimientos entre directores y alumnos. Pues durante esos diez días estudiantes de la Universidad de Sevilla tendrán acceso directo a lo que son los encuentros con los directores de este otro cine español. El delegado de Cultura presente esta mañana en la presentación del festival ha apostado por darle aún más atención a este ciclo. Además, ha dado a conocer la apuesta del consistorio por el cine y es que en 2016 el Teatro Alameda cogerá una programación alternativa al resto de cines de la ciudad. A partir del primer trimestre del 2016 en el Teatro Alameda puede haber una programación diferente, una programación alternativa que pueda atender los gustos cinematográficos de los amantes del cine. Además, los cineastas José Luis Guerín y Sergio Oxman competirán por el Giraldillo de Oro.